El proceso de formación ambiental para los lluvias del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia durante este primer semestre del 2018 ha venido dinamizando los nodos de desarrollo y dentro de ello hemos trabajado las vacas biodigestoras como una de las estrategias más fuertes buscando así el aprovechamiento de los residuos orgánicos de los hogares de los niños y niñas con las que trabajamos. Ellos han tenido la oportunidad de elaborar ellos mismos el marco, de intervenirlos y sobre todo de ser quienes traigan desde sus hogares los residuos orgánicos para depositarlos en las vacas y también ver poco a poco el proceso que se va desarrollando ahí, los microorganismos que van surgiendo y cumpliendo el objetivo que se tiene con este proceso.